La nostalgia vuelve a lograr De llegar y arrancar la vida ¡Oh, oh, oh! Creo que sí canta bien este niño Mirá, allá vienen otros amiguitos a saludarnos Mirá, allá vienen otros amiguitos a saludarnos Mirá, allá vienen otros amiguitos a saludarnos ¿Por qué no van a saludar? ¡Bien, bien, bien! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!